¿Qué es la lucha de las mujeres? Esa lucha que nos tiene que hacer valer como mujeres, que tiene que hacer sentir nuestro peso en la sociedad. Es por eso que hoy día de la mujer las invito a que se valoren tanto y se empoderen tanto de este rol que tenemos como mujeres, que sepan que nunca nadie las debe maltratar y que sepan que siempre deben ser felices. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, Quisiera decirte mirando tus ojos, que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. Mujer, a ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirle hoy mi carta A ti mujer no importa quien seas ni de donde vengas Ni porque te vas Mujer quisiera escribirte una carta de amor Porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer que tocas la noche y la llenas de luz Que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti mujer que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti Mujer que sueñas el vuelo de la libertad Que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti Un saludo muy especial para todas las mujeres de nuestro querido municipio de Webse Un reconocimiento inmenso para esa gran labor que hacen ustedes a todo nivel Familiar, social Dios les bendiga y feliz día para todas ustedes ¡Gracias!